María Los Ángeles Silva, buen día. Hoy con disertaciones acá en San Juan. Sí, la verdad que es un placer, tengo una alegría de que fui invitada por el Sindicato de Esclavos de Comercio a disertar sobre una charla de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Bien, recién preguntábamos con respecto, yo digo, no sé, después de la pandemia, como que todos estamos más electrizados, si eso ha sumado más casos o siempre ha existido y ahora se visibiliza más o se trata más de lo que es el acoso laboral. No, es un problema, en realidad es un problema viejo, pero de reciente conceptualización. Sobre todo a partir del convenio 190 que firma los Estados miembros que ratifica a nuestro país por ley que lo ratificó el Congreso de la Nación y bueno, a partir de entonces los Estados miembros van a tener una obligación mayor de poder responder a todo, con lo cual nos hemos comprometido un proceso internacional, que básicamente es lo que nos comprometimos a que la violencia laboral y el acoso en el mundo del trabajo sean totalmente deserradicados. Por lo tanto, el mandato es tolerancia cero frente a la violencia en el mundo del trabajo. Hoy disertación en San Juan, pero ¿cuál es el alcance que ustedes prevén para este año o cuánto es el tiempo que se puede llegar a concientizar entre todas las partes para que haya más casos? Desde la Federación de Enclado de Comercio hace muchísimos años venimos trabajando este tema. De hecho, desde cuando no había nada de vigilación, desde la década del 90. Pero este convenio, que es un mandato global, una norma en común, que nos permite tener una definición a nivel mundial de lo que es el acoso y la violencia laboral en el mundo del trabajo, esto nos permite como un punto de partida, un punto de partida en común. Esto se va a tener que trabajar de distintas formas. Implica desafíos normativos, desafíos institucionales, desafíos culturales, porque, por ejemplo, el convenio tiene una gran vocación transformadora de que lo inaceptable sea inaceptable. Porque muchas veces las personas, con la necesidad de preservar el trabajo, van a aceptar cosas que de ninguna manera, si no tuvieron necesidad, lo harían. Termina siendo la necesidad del trabajador como una suerte de dispositivo disciplinador. Esto me imagino dentro también el género muy a cabo en esto. Este convenio tiene una cuestión específica. Hay que dejar algo claro. El convenio es para hombres y mujeres, para todos los trabajadores, tanto los trabajadores del sector formal como del sector informal. Es un convenio que tiene una vocación muy amplia y nos excluye a todos. Pero tiene una cuestión diferencial en tanto, jerarquiza la perspectiva de género. Que significa que no es lo mismo las mujeres, por ejemplo, estar más expuestas a la violencia laboral, los grupos vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad, los integrantes de la comunidad LGTBI+. Frente a la pregunta si este convenio es exclusivamente para mujeres, no. Pero si le da un carácter diferencial, sí, porque la violencia toma formas distintas. Pero esto es un padecimiento en general. Muchas gracias. No, gracias a vos.